Buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, soy Ricardo de Loza y voy a hacer una breve presentación de esta conferencia. Quiero ser breve porque el protagonista, por supuesto, es don Florencio y es el que se tiene que extender. Y además porque quiero seguir la premisa de don Baltasar Gracián, que decía que lo bueno si breve, dos veces bueno. Y yo añado, y si es malo, con muchísima más razón para ser breve, porque yo no soy conferenciante y orador. Estoy aquí porque soy amigo de don Florencio y puedo decir pues con toda la garantía que es un gran erudito, una persona muy trabajadora y por eso lo puedo decir sin lugar a dudas, no por amistad. A mí no me gusta que me engañen, supongo que ustedes pues tampoco. Entonces vuelvo a repetir, una gran erudición, un gran trabajador, siempre leyendo, informándose, investigando, cotejando, empapándose de todo, aprendiendo, porque es un aprendiz y no lo digo en sentido peyorativo, por supuesto, porque yo creo que qué mejor cosa en la vida que aprender. Y él aprende y todos los conocimientos que tiene, lo bueno es que los transmite. Entonces hoy nos va a hablar de Aranjuez, desde su punto de vista y de su conocimiento historiador, pues el paisaje de Aranjuez. Vamos a ver diapositivas, porque él se ha, aparte de sus conocimientos y las lecturas, me ha dicho que también ha leído cartas de personajes célebres de la época, va a hacer un recorrido desde el siglo XVIII a principios del XX. Entonces vamos a ver imágenes y dice que quiere que nos fijemos no solo en el tema central de las pinturas, de los grabados, de los dibujos, de las fotografías, sino de las pinturas, de los dibujos, de los dibujos, de los dibujos, de los dibujos, de los dibujos. Porque depende del pintor lo que haya recreado, escenas de la corte, festejos, pero también festejos populares, porque la música alegra tanto a unos como a otros. Felipe V era un rey muy depresivo, sufría de insomnio, no descansaba casi nada, tenía bulimia, trastornos psíquicos y se mandó venir a la corte al gran Farineli, una de las voces más prodigiosas que ha dado la historia de la música. Y cantaba para el rey seis días a la semana y lograba dormir y conciliar el sueño. O sea, que la música, un arte que en aquel tiempo no existía la palabra musicoterapia, pero hoy si la conocemos, la música es terapéutica. Y también hoy es conocida la cromoterapia, el color, cómo nos animan unos colores o cómo nos relajan otros. Incluso hay hasta cursos también de risoterapia, alegría. ¿Por qué? Porque el gozo y el placer, también nos hablará Florencio, porque los grandes filósofos ya hablaron sobre esto, sobre el hedonismo, el estoicismo, etcétera, etcétera. Pues la alegría, la risa, sube las endorfinas, que es la hormona de la felicidad. Entonces, bueno, estas fiestas, estos encuentros, estos paseos, él quiere que nos fijemos bien como labor, como profesor que es y que ha sido muchas años docente, y eso lo ha inculcado también en los alumnos, que miremos bien los cuadros, fotografías, grabados, etcétera, y que veamos no solo el tema principal, sino lo que hay alrededor. Y una cosa es mirar y otra es ver. Hoy hay mucha gente que mira, pero que no ve. Entonces hay que mirar qué gestos tienen, qué alemanes, qué vestimenta, qué están haciendo. Entonces eso es información. Y él como historiador pues va a hacer, a partir de todo esto, una interpretación de la historia de Arranjuez y él se basa en todos sus conocimientos históricos, las cartas de Arranjuez. Y él se basa en las imágenes y la experiencia que tiene como profesor, porque ha sido profesor durante muchos años de historia, de geografía, de historia de arte, de latín, de griego, de cultura clásica. Además todos o casi todos sabéis que es una persona que ha escrito libros, que ha prologado otros tantos, que es articulista. Sus artículos han aparecido y siguen apareciendo en revistas especializadas. Es investigador. Es uno de los cronistas oficiales de Arranjuez de Arranjuez. Y más y más equipado porque si no, Baltasar Gracián me va a molestar. Así que yo creo que con esto es suficiente para que él empiece a darnos esa lección, porque es una lección. Y cuando habla está trabajando, nos está enseñando. Y cuando calla también hacia algo importante, o está escuchando, que eso es muy importante hoy en día escuchar, o está haciendo lo que hace la más conocida escultura de Rodén. Y yo creo que a un entendedor pocas palabras basta. Así que va a empezar ya. Ya llega, como diría Boris y Zavirre, el momentazo. ¿Qué momentazo? Porque comienza la conferencia de don Florencio Hernández Campos, el maestro. ¿Se oye bien? Señor director de la Universidad Popular, señoras y señores, amigos todos. Ante todo, quiero dar las gracias a Ricardo de Loza por sus amabilísimas palabras. Y en efecto, son muchos los años de amistad y de mutua colaboración como profesionales de la enseñanza. Y tiene toda la razón cuando recalca la importancia que los dos hemos dado a la pintura, a la fotografía, al dibujo. En fin, todo lo que de un modo un tanto solemne se denomina fuentes iconográficas para la enseñanza de la historia. Pero yo no me resisto a subrayar un hecho. Ricardo ha tenido sobre mí siempre una ventaja que ha despertado en mí una sana envidia. Y es que su faceta de magnífico docente une la virtud de ser un excelente pintor. Y eso dota a su vista una agudeza para captar detalles a la hora de comentar cualquier ilustración que yo, pobre de mí, pocas veces alcanzo. Por lo cual, en efecto, le tengo envidia a la par que una sana amistad. Y tras esta confesión, inicio mi exposición. Como he indicado, ya puedes, si quieres, apagar. Estupendo. Creo que es este vídeo, ¿no? Digo que mi propósito es analizar diversas representaciones, tanto pictóricas como fotográficas, de la ciudad de Aranjuez, del paisaje de Aranjuez, con arreglo a la máxima de Ortera y Arse. Un paisaje sin historia, decía el pensador, apenas es un paisaje. Para que lo sea plenamente, es necesario que sobre el paisaje natural haya tendido su abono la historia. Y sobre esta capa que humaniza el paisaje, hayan caído como un cultivo nuestras meditaciones. Les advierto de antemano, y de ello también ha incidido Ricardo, que me he fijado como límite cronológico el primer cuarto del siglo XX. Les confieso que primero tenía más ambiciones de llegar hasta nuestro tiempo. Pero, a la hora de hacer cálculos, vi que ello hubiera requerido un tiempo que ni la paciencia del santo Józ hubiera aguantado. Tal vez en otra ocasión, haga incursiones, que Dios me dé fuerzas y deseo, haga incursiones en sucesos más recientes. Y previamente, antes de entrar en el grano, tres breves observaciones. En primer lugar, como estudioso de la historia, he llegado a la conclusión de que uno de los mejores métodos de trabajo que tengo a mi alcance es el devolver, que se ha referido antes a mi faceta de profesor de cultura clásica, y en ello incido, digo que devolver a concepciones antiguas de la ciudad, como la que Platón expone en su libro República. En tal obra, el filósofo viene a decir que la ciudad real, que no la ideal, es un mundo repleto de ambiciones, en la que el placer produce tantas actividades como la necesidad. Porque la ciudad no sabe que contar con pastores, labradores, albañiles, carpinteros, tejedores y otros muchos artesanos que atienden a cubrir las necesidades más perentorias. En la ciudad y también bailarinas, cómicos, peruqueros, peinadoras, cocineros, nodrizas y un largo etcétera. Platón veía claramente que la necesidad perentoria no puede serlo todo en la vida ciudadana, sino que en ella priman también el placer, el ocio, los vicios, si se quiere decir así. Una segunda observación. Tanto el pintor como el fotógrafo, a la hora de captar un paisaje, al igual que cualquier otro motivo, no actúan exclusivamente a partir de su propio yo. Por el contrario, el mundo exterior ejerce una notable influencia sobre él. Concretamente, las circunstancias sociales poseen una gran influencia. En la época, y esto lo saben los artistas que nos acompañan, el comprador es con frecuencia anónimo. El artista lleva sus obras en exposición y generalmente ignora el destino final de sus creaciones. Pero en otros tiempos, trabajaba por encargo de una clientela, con lo que los valores o al menos las necesidades de esa clientela, por en la general los grupos sociales dominantes, pesaban y de qué manera en su tarea. Y un último aspecto. Igualmente, es decisiva la influencia del concepto de la historia que impera en una época. Yo considero este hecho esencial para el propósito de la presente conferencia. Y recurro en este punto a las reflexiones de un plan experto, Fernando Choetagotia, que tal vez su nombre le sube a muchos de ustedes. Afirma este autor que, tradicionalmente, la atención de los observadores estaba acaparada, y dito sus palabras, por los monumentos señeros y venerables, las cumbres, las cumbres, las catedrales, los palacios, los monumentos conmemorativos. Tal manera de obrar coincidía con una idea de la historia que era contiende faena de unas grandes personalidades y que determinaban el destino humano. En nuestros días, tal idea ha cambiado radicalmente. La historia abarca, y vuelvo a las palabras de nuestro autor, la situación del pueblo, sus formas de vida y sus creencias. Y a este nuevo enfoque corresponde el estudio de las casas vulgares que se apiñan unas a otras en formas exclusivas. Concluye Choetagotia. Separar, por consiguiente, el palacio de las casas burguesas o de las populares es como renover una frase de su contexto. Yo confío en saber exponer tal evolución a lo largo de mi charla. Y tras este prólogo, que lleva siendo un poco dilatado, entro en materia. Observen, por favor, esta primera ilustración. Hacia 1720 o 1724, el pintor Miguel Ángel Juás compuso el cuadro que lleva por título Vista de Aranjuez desde lo alto del Camino de Ucaña. En ella, si se fijan ustedes, en esta obra, contrastan los resecos páramos que ocupan el primer plano y el fondo del cuadro con el denso bosque, parte central, que constituía nuestra localidad. En el centro, si se fijan, destacan diversas construcciones y jardines. Ese contraste fue bocado bellamente por Azorín en los siguientes términos. Aranjuez es una creación no del pueblo de la masa, sino de lo más selecto de España. Alrededor de Aranjuez se extiende el campo manchero, el campo uniforme, gris, triste, pobre. El campo, el campo, con sus pueblecillos, sus cortijos, sus labores someras y escasas. Si Aranjuez representa la exteriorización en los jardines y en el palacio de los electos españoles, esta campiña es la expresión de lo popular de España. Y ese bosque albergaba una abundante caza, que fue decisiva para la conversión de Aranjuez en sitio real. Tal hecho que era evocado en este lienzo del alemán Philip Peter Ross, que representa, como observan ustedes, una manada de gamos. Unos blancos y otros, curioso, de un color rojo oscuro. Sí, porque los sitios reales que proliferaron en toda Europa, Versalles, Dresde, Nancy, Karlsruhe, San Petersburgo, etc., etc., tenían como propósito fundamental hacer placentera la existencia de los monarcas. Todos los reyes de España, de tan diversa personalidad y de tan varia fortuna, tanto en su política como en sus vidas, tuvieron en común dos pasiones, que fueron refugio en las fatigas y en las responsabilidades de reina. Los bellos cuadros y, sobre todo, la caza. Por lo que se refiere al primer aspecto, basta con recordar que la magnífica colección de pintura, tanto nacional como extranjera, que guarda el Museo del Prado, tiene su origen en las colecciones de la Casa Real Española. En cuanto a la segunda pasión, la caza, los soberanos de las diversas dinastías, Trastamaras, Asburgo, Borbones, esparcían palacios y pabellones de caza en ambas vertientes de la Sierra del Guadarrama, en cuyos bosques sobreagundaban ciervos, gamos, corzos, jabalíes, bobos, etc. Esa afición por la caza queda de manifiesto en una real cédula expedida el 21 de enero de 1721. Dice así, Por provisiones y cédulas nuestras y de nuestros reales antecesores, debemos mandar a guardar, subrayo, para nuestra recreación y entretenimiento, la caza mayor y menor, aves de volantería, y los demás aprovechamientos de las dehesas, sotos y montes de nuestro heredamiento de Aranjuez. En la correspondencia del emperador Carlos V, Carlos I de España, se adivina su interés por las cacerías, por los jabalíes y los gansos del bosque de Aranjuez, especifica, quiere que sean protegidos, tanto de hombres como de fieras, lobos y zorros que pululan a pesar de cazadores y tramperos. Los cervatillos, las liebres, las perdices, son todos ellos presas tentadoras, para esos depredadores, especialmente los zorros. En una sola estación se abatirán hasta 40. Tanto abundaban esas alimañas, que desde las más altas instituciones, se estimulaba su aniquilación, que diría, en los tiempos actuales, se estimulaba su aniquilación mediante pagos en metálico. Así lo estipulará el rey Carlos IV en unha cédula de 3 de febrero de 1795. Los justicias de estos mil reinos y señorías pagarán en adelante por cada lobo ocho ducados, 16 por cada loba, 24 si fuere cogido con camada y 4 por cada lobezno, 20 por cada zorro o zorro y 8 por cada uno de sus hijuelos. Volvamos a la época del emperador Carlos. Todos los cuidados de la conservación de la cría se especifican. Cuando la hierba es escasa y casi falta el agua, se llegará incluso a alimentar de propia mano a los jabalíes. Felizmente llega la lluvia, crece la hierba y de nuevo se arreglan por sí solos. El informe de un guarda en 1545 al príncipe Felipe, el futuro Felipe II, hace referencia a cielos al lado de jabalíes y ganos. En cuanto a conejos, niebros y perdices, se juraría, dice, que salen del polvo del camino y de él se alimentan. El emperador tuvo que defender la caza contra la pasión de su hijo y fijar, cuando era muy joven, el número de piezas que tenía derecho a batir durante el año. Y es que Felipe II fue un cajador empedernido y lo seguirá siendo toda su vida. Así, a finales de su existencia, hacia agosto de 1597, irá, moribundo como estaba, a la caza del lobo en la sierra de Guadarrama. Un día de fuerte viento y de frío, de donde volverá, dicen algunos de los testigos, aparentemente revigorizada. Su técnica de caza favorita consistía en adentrarse con su familia en el bosque, hasta una trampa camuflada con redes hacia la cual eran ojeadas los ciervos. Cuando estos quedaban atrapados en las redes, se soltaban los perros contra la manada y así bonito espectáculo, la mayoría eran despedazados en el lugar justo donde observaba la familia real. Y esa técnica se mantuvo con los herederos de Felipe II. Así lo evidencia en el cuadro La caza con tela, obra de Martínez del Mazo, yerno de Velázquez. Le podía servir de comentario un extenso texto de un contemporáneo Gonzalo Argote de Molina, del que resalto no se asusten tan solo algunos párrafos. La orden que se tiene en la montería de gamos y venados que se hace a tela cerrada en los bosques de Arafuez, por el mes de mayo es así. Que los gamos y venados que ahí están tienen por costumbre que al poner del sol y por la mañana se bajan a los otros por causa de que a la noche no nos dejan parar en ellos los mosquitos y como han mudado las cuernas no los pueden sufrir. Y al caer los otros están puestos monteros en atalayas para divisar donde caen las mayores manadas y allí se acude a echar con gran presteza las telas para cogerlos dentro y dejándolos cerrados se hace una modo de toril a la parte de fuera arrimada a la tela. Desde el toril en adelante sale la carrera la cual va derecha donde sus majestades y las damas están en una enramada que se hace de madera cubierta de frescas y varias hierbas que puestas por orden hacen bellísima vista. Se sueltan sabuesos dentro de la tela cerrada y los montantes con las bocinas tocando juntos trecho a trecho hacen un sonoro ruido ayudado de la vista de los sabuesos que andan cazando. Por fin su majestad Manta recoja los gamos muertos y llevarlos a palacio donde se abren desuellan y reparten y desta forma se corrían los reinados en Aranoguez. Fin de la cita. Felipe IV fue representado en un atuendo de cazador por Velázquez. Un cronista de su tiempo Jerónimo de Barrio Nuevo descubrió una curiosa relación entre la afición cinegética del monarca y la exaltación de sus instintos amatorios aunque a veces eso acarreara consecuencias no deseadas. Seis del dos de 1658 lunes amaneció el rey con calentura con que no se hizo la fiesta de los toros. Dicen que es catarro causado de la ida de Aranjuez y haber estado metido en un hoyo hasta los pechos esperando un lobo que no quiso ir a besar en la mano y le estuvo bien. También se dice que no está bueno por haberse anticipado a acostarse con la reina sin estar del todo evacuada resultando en las partes bajas un achaque. Julio Gómez y Javier Martínez Atienza analizando lo que podríamos llamar la historia del ocio no Aranjuez ocio apostilla en su múltiple sentido de descanso retiro diversión o entretenimiento intelectual distingue tres etapas. En primer lugar un periodo en el que predomina la caza que tuvo su momento de plenitud durante el reinado de Vosazburgo. Seguidamente con la llegada de los Borgones surgió un ocio palatino que tendría como eje central el palacio la familia real y sus cortesanos. Y finalmente aparecería un ocio urbano cuando la población según expresión de los dictados autores adquirió peso específico suficiente para demandar su propio esparcimiento y ser protagonista del mismo. Hasta ahora según creo les he mostrado ejemplos de la primera etapa. Vamos a abrir un paso a testimonios de largos secundes. Se ha señalado que en términos generales y a grandes rasgos el siglo XVIII puede considerarse básicamente como una etapa festiva y alegre y eso de reflejarse lógicamente en las diversiones de los que en él vivieron. Santiago Alcolea empleó la expresión francesa la joie de vivre es decir la alegría de vivir para denominar este carácter festivo del siglo XVIII. Y en España tal carácter festivo se vio favorecido especialmente por la paz dominante con el rey Fernando VI. Su reinado que transcurre entre 1746 y 1759 escribe el historiador José Luis Comellas esto de un repanso en la historia de España. La personalidad serena de Fernando VI y de su esposa doña Bárbara de Braganza en las fiestas palaciegas a los soles de la música de Escarlatti escuchando el famoso tenor Farinelli o navegando en barca por la mar de Ortígola cerca de Aracuez son como un símbolo de toda aquella placidez. He aquí el cuadro La familia de Felipe V realizado hacia 1743 por Luis Ballou. Aparece en esta obra el rey Felipe V con su segunda esposa Isabel de Farnese y por ello Ballou pudo retratar a los hijos de Escar y a los de la esposa anterior María Luisa Gabriela de Saboya. Felipe V con el que la dinastía Borbón se entronizó en España y esto lo ha recalcado muy bien mi amigo Ricardo dio tempranamente muestras de una melancolía enfermiza. Tras periodos de relativa euforia aparecen otros de apatía tristeza miedo a morir vapores y melancolías dictamina los médicos y en una de esas fases depresivas abdicó en su hijo Luis y al morir este de viruela a los pocos meses tanto es así que muchos muchísimos ignoran que tuvimos un rey llamado Luis I y al morir este de viruela a los pocos meses insisto costó mucho que don Felipe aceptase reinar de nuevo y es su mujer quien decide basta contemplar el cuadro como ven Isabel de Fardes se ocupa el centro de la composición para ver quien mandaba realmente y valga la redundancia en la familia real en la corte se habla sin ningún tapujo de locura y esta va adquiriendo tiendes dramáticos Felipe V no quiere levantarse pasa los días en cama musita palabras incoherentes se niega que lo afeite lo ave lo vista lo den de comer lo peina le corte las uñas en los accesos esporádicos de furia incluso llega a golpear a la reina la opinión de los médicos es un anime si no se consigue despertar su interés el rey morirá Isabel de Farnesio desesperada tomó una decisión en 1737 envió la embajada a Londres para traer de allí a cualquier precio subraya al famoso tener italiano Carlo Brozzi apodado Farinelli con la esperanza de que logre aliviar al doliente monarca y es que en los círculos ilustrados y vuelvo de nuevo a las palabras de Ricardo se consideraba que la música era el alivio más apropiado precisamente para el humor melancórico un gran pesar de la época Feijó comentando el pasaje bíblico del rey Saúl curado por el arpa de David afirmaba que no costaba que hubiese sido cosido el demonio como se le tas activamente en el texto bíblico sino atormentado por palabras del erudito Feijó una enfermedad hipocondriaca o melancolía maniática efecto del humor que los médicos llaman atrabiliario y prueban el carácter de la enfermedad por la calidad del remedio pues la música insiste es el más apropiado que hay para la melancolía Farenelli solicitado por España emprende viaje y una vez llegado a la corte es invitado a cantar desde una estancia contigo a la del rey Felipe V abre los ojos levanta la cabeza y por primera vez en muchísimo tiempo habla el milagro se inicia el rey bien o mal sobrevivirá hasta nueve años durante los cuales todas las noches Farineli le canta las mismas canciones que hace de ese Dante para el atormentado sobrano tanto durante estos últimos años de Felipe V como durante todos los de su sucesor Fernando VI que le conserva la pensión y el favoritismo Farineli es el eje de un gran número de actividades de la corte española y en los más inesperados ministeres desde la importación de ejemplares y quinos para mejorar la llegada real hasta otros menesteres como que bajo su dirección se construye el teatro de la ópera del buen retiro que se considera el mejor de Europa hasta su destrucción selecciona los cantantes y los músicos también los decoradores y se ocupa de aparentes insignificancias como el buen aprovechamiento de la acera en las velas con que se ilumina el teatro y el mismo afán detallista pone Farineli en la organización de los festejos de Ararboz para la distracción real se draga el tajo y se construye en embarcadero para que pueda descender lo que remontemente se llamará flota del tajo en ella embarca la corte al acardecer para regresar al embarcadero del palacio ya de noche así queda reflejado en este lienzo de Bataglioli iluminado por miles de luces que se van encendiendo al paso de las naves por toda la ribera en un manuscrito redactado por el propio Farineli se describen estos paseos fluviales duraban alrededor de tres horas recorriendo río abajo cuatro millas desde el embarcadero del Sotillo hasta el del puente de la Reina al embarcar y desembarcar sus majestades vitoreaba la multitud de espectadores siempre presente y disparaba salvas la artillería de las naves y de los embarcaderos y durante el trayecto se organizaba en ciertos puntos una cacería nunca terminaba aquella afición prevenidas las redes especifica Farineli para que sus majestades lograse la diversión de la caza tirando primero la reina y siguiendo el rey en el momento crucial si no hacia viento se alcanzaba el climas se dejaba de remar los botes ayudaba a inmovilizar la nave y cantaba don Carlos al anochecer cantó don Carlos Farinelo dos áreas acompañando el rey con el clave a la primera y a la segunda la reina y otro día memorable por estar bella la noche se la humedad de otras don Carlos cantó hasta tres veces la necesidad de albergar a los cortesanos que acompañaban a los reyes hizo surgir las llamadas casas de jornada y un buen ejemplo es el palacio de los duques de Medinacénico popularmente denominado y en los ademusores casa de Carmena desde que a finales del siglo XIX fue adquirido por una destacada familia local que lo destinó a viviendas de alquiler reservándose la parte más noble para uso propio el edificio principal que asoma la calle del capitán tiene tres plantas más guardillas y dispuestas alrededor de un patio rectangular tal como se observa la fotografía el que las grandes personalidades disponían de acosentos propios como el mencionado queda de manifiesto a través de un testigo que no es manco Francisco de Goya hacia febrero perdón por el gallo de 1798 viajó a la ciudad de Goya para la ciudad retratar a Jovellanos a la sazón ministro de gracia y justicia este lo recibió con su proverbial amabilidad alojándole en su casa el pintor lo cuenta su amigo del alma Zapater en una carta Martín Mío antes de ayer llegué de Aranjuez y por eso y por eso no te ha respondido el ministro se ha excedido en obsequiarme llevándome consigo a paseo en su coche haciéndome las mayores expresiones de amistad que se pueden hacer me consentía comer con capote porque hacía mucho frío aprendió a hablar por la mano y dejaba de comer por hablarme quería que me estuviese aquí hasta la Pascua y que hiciese el retrato de Sabera que es un amigo suyo y yo me hubiera alegrado de hacerlo pero no tenía alianzo ni camisa que mudarme y lo dejé descontento y me vine Collar en efecto retrató a Jovellanos sentado con el codo apoyado en su mesa de ministro y la cabeza reclinada sobre el brazo al fondo lo advertirán ustedes se vislumbra una estatua de Minerva diosa de la sabiduría y vamos a pasar a las diversiones populares estas presentan diversas formas unas veces el pueblo será simple espectador como ocurre con las fiestas palacieras que se realizan al aire libre y les permitida su presencia aunque lejana retirada como mero comparsa recordemos la multitud de espectadores que contemplaba el discurrir de la flota del Tajo tal y como Antonio Yoli representó en su cuadro vista del real sitio palacio y jardines de Arambueza muchas veces sobre todo para los jóvenes será el baño la distracción preferida teniendo teniendo donde regir tanto en diversos lugares a lo largo del Tajo como en algunas partes de los Caces así queda de manifiesto en la pintura de Joas el palacio y el jardín de la isla desde la otra orilla del Tajo junto a la presa un francés que resultó en el lugar Flegio describió estos baños escandalizándose ante el hecho de que también las mujeres participaban dice así cuando hace calor las muchachas de los alrededores van a bañarse al Tajo se las ve se las habla se las puede tocar desde las ventanas y corsés pañuelos faldas cintas todo es suelto desatado quitado dejado en la orilla del agua otro espectáculo que se ofrece a los vecinos de Aranjuez es el que proporciona el teatro mandando a construir por Carlos III que paradójicamente aborrece este tipo de manifestación artística más aún ni siquiera amado a la música así se lo cuenta alguien que le trató muy de cerca el conde de Fernández dice lo siguiente conociendo por experiencia que su familia era expuesta a caer en la melancolía ya han visto ustedes ejemplo y temiendo sus malos resultados de que había visto que sus padres y hermanos habían sido las víctimas procuró siempre evitarla con gran cuidado como lo logró sabía que en mejor medio o por mejor decir el único para conseguirlo era el rehuir la ociosidad y estar siempre empleado y en acción violenta lo posible de aquí resultaba que jamás estaba en un momento en inacción y acabando una cosa pasaba luego a otra este principio de conservación era uno de los motivos principales de su ejercicio de la caza que algunos le pituperaban amaba con exceso y yo le he oído decir en el pardo me dirán muchos podría ocuparse en otras cosas más que la caza a lo que responderé lo uno que ninguna otra ocupación reúne la ventaja del ejercicio y lo otro que no amando la música y poco el juego el demasiado estudio y lectura no era tan conveniente para el fin que me proponía con dicho ejercicio pero como monarca ilustrado que sobreaba de colaboradores que también lo son no tenía más remedio que permitir la evolución y progreso del teatro al edificarse en Aranjuez un edificio destinado al teatro independiente ya de palacio situado en pleno centro urbano se está participando de las nuevas ideas ilustradas porque aunque este teatro conservará su carácter de cortesano al estar en un real sitio pierde la fraceta de exclusividad para el rey y su corte que antes había tenido y abría sus puertas a los habitantes y visitantes de Aranjuez unha inscripción latina que campena el frontispicio del teatro ruris deliquis urbano adiecta voluptas esto es traduciendo a la derecha los parceres en Asia aumentan con las delicias del campo parece reflejar el espíritu conciliador del soberano valorando a la par el ocio rústico y el urbano sólo les diría este propósito que en 1666 se formó una compañía de los reales sitios la cual seguía la corte en sus desplazamientos tanto en el escorial la granja Aranjuez y el pardo y que esta compañía contaba con dos secciones una para representar tragedia y comedia francesa y la otra para opera canto baile italiano por lo poquito que yo sé abundaron sobre todo manifestaciones de esta última tendencia al parecer los gustos populares iban en este sentido por disposición de Carlos IV de nuevo ahí se ve la faceta de cazador nunca falla se construyó una plaza de toros en el sitio que sustituyó a una anterior demolida a finales de 1793 o a comienzos de 1794 José Ortiz Roca Mora nuestro entrañable chéreo en su libro Historia taurina del real sitio de Aranjuez desde sus orígenes hasta 1808 ha hecho un detalladísimo estudio de tal edificio que fue inaugurado el 11 de mayo de 1797 de ello da fe esta lápida conmemorativa trascibe un párrafo de la obra mencionada que no tiene pérdida en aquel día el día de la locuración el rey Carlos IV y su esposa María Luisa asistieron a la corrida acompañados por toda la familia real y un enorme concurso de gente de todas las esferas y hasta de pueblos tanto inmediatos como lejanos para hacernos una idea de la importancia que se dio a esta plaza basta decir que su capacidad era para cerca de 9000 personas y la población de Aranjuez según el censo de Godoy era menos de la mitad 4226 almas exactamente subrayo un párrafo un enorme concurso de gentes de todas las esferas estas palabras ponen al descubierto el desenlace de una larga polémica entre los defensores y los detractores de las corridas de toros pero repito recordar que el año pasado se le y yo abordamos este tema con cierto detalle pero bien cuando los reyes de la casa de Borbón llegan a España muestran desde el primer momento su escasa simpatía por las corridas y al mil ellos la nobleza que hasta entonces era la protagonista a caballo en lucha con el toro se abstiene también pero cuando parece que falta de apoyo oficial la traición va a perderse curioso el ayudante del caballero el que solo servía hasta entonces para poner al toro en suerte y recoger al gigante si era derribado sale a la plaza afronta la misma al usando de la misma capa que antes usaba para llamar su atención la utiliza luego en varias pases y por fin lo mata con la espada así la gente siguió yendo a las corridas incluso con mayor entusiasmo que antes porque ahora el protagonista no era el aristócrata lejano sino un pariente o incluso un vecino del mismo barrio pero tras un brillantísimo arranque el caso es que las corridas van perdiendo interés en el juez un hecho decisivo apunta el fue la retirada de Pedro Romero que motivó el cese de la competencia entre él y Costillares una competencia que era la atracción de los aficionados y otro condicionante negativo fue la muerte de la máxima figura del momento José Delgado Illo Pepe Illo en la Plaza de Toros de Madrid el 11 de mayo de 1801 así queda reflejado este grabado que como ven representa las tres secuencias de la mortal cogida en el suelo alzado por las astas y finalmente abandonado desde las astas del toro y será el curioso caso de que tan solo cinco días antes del acontecimiento Pepe Illo había toreado el Maranova Chele trascribe la carta en que la reina María Luisa que asistió a la corrida describe a Godoy la mortal cogida del diestro Aranjuez 14 de mayo de 1801 amigo Manuel se me olvidó decirte en mi última la desgracia de Pepe Illo que quedó de una sola jornada muerto allí mismo sin que la unción llegase a tiempo el toro le pilló le levantó el esternum que es el pecho le partió el estómago le subió arriba el hígado le cortó por el medio el intestino colón y le rompió por un lado cuatro costillas y por otro seis dejó todo en sangre la plaza y estuvo un rato en las astas saltamos al reinado de Fernando VII a medida que la salud del rey empeoraba su esposa María Cristina quiere que se reponga en Aranjuez el pueblo saludando a sus monarcas constituye el tema central del cuadro de Fernando Brambila que lleva un largo título vista del real palacio de Aranjuez del lado norte contigua a la cascada chica tomada desde la isla la presencia de los reyes vestidos de paisano durante uno de los paseos que acostumbraban a dar por la tarde es el motivo que utilizo en esta obra para manifestar públicamente el cariño que el pueblo profesaba a sus monarcas los vecinos arrodillados ante su presencia y haciendo intención de estrechar sus manos transmiten un sentimiento de admiración y reconocimiento que trata de contrarrestar la imagen pública del rey que va siendo cuestionada progresivamente frente a este idílico panorama que nos transmite Brambila la realidad era mucho más cruda se había dispuesto que los necesitados de Aranjuez y Dios sabe que lo sabía hiciesen sus peticiones por escrito el llorado Ángel Ortiz Córdoba es un un instancia de 1833 dirigida a doña María Cristina las faltas de ortografía yo procuraré transcribirlas sin burla alguna por supuesto hacen si cabe más angustiosa la petición señora a los reales pies de vuestra majestad Pascuala Rodríguez de edad de 19 años estado soltera huéfana de padres con tres hermanitas que sea quedado con he debido respeto expone que hallándose con días criaturas y no tener disposición para poder alimentar suplica a vuestra majestad sedine socorrerla con la limosna de fuera de su agrado gracia que espera a sansar de miadoso corazón de vuestra majestad cuya vida conven guarde Dios muchos años para beneficio de la pobreza Pascuala Rodríguez hoy primero mayo de año 1833 este documento prueba que era juez al igual de otras poblaciones conoce momentos trágicos empleando una vez más las palabras de Platón la ciudad hasta entonces sana se muestra hinchada de tumores insistiré en ello con otro testimonio según un puesto de manifiesto Pedro Gómez Aparicio en su historia del periodismo español la revista ilustrada es un documento muy valioso para conocer la España del siglo XIX y primer tercio del XX este tipo de publicación por lo común semanal ha de atraerse al lector no por el interés acuciante de la audición inmediata que dello se encarga el diario sino por la utilización de otros elementos técnicos entre los que naturalmente el grabado ocupa un primerísimo lugar a ello alude precisamente la denominación de revista que revé o vuelve a ver la noticia ya dada a conocer por el diario y para incorporarle nuevos ingredientes que la completen y le proporcionen una mayor emotividad especial forma o sello entre otras muchas publicaciones la ilustración espariola y americana que estuvo vigente desde el año 1869 hasta 1921 lo más sobresaliente de esta revista que esta revista introdujo perdón fue el perfeccionamiento de la ilustración informativa debido especialmente a Juan Comba discípulo del pintor Eduardo Rosales Comba a partir de 1880 comenzó a utilizar la fotografía para ejecutar sus grabados que realizaba directamente con un buril sobre planchas de madera fue notable cronista de la vida nacional a lo largo de muchos años la época de Alfonso XII la de la regencia de María Cristina de Asburgo e incluso la de los primeros años del reinado de Alfonso XIII en esta fotografía lo vemos a nuestra derecha a Comba durante una cacería de Alfonso XII en las tablas de Daimiel el rey es el cuarto por la derecha es fácil de identificar porque es el que se obtiene la escopeta bajo el brazo la escena está fechada en diciembre de 1884 vamos a ver una muestra de la labor de Comba el relato de la visita que Alfonso XII hizo a los enfermos de cólera en Aranjuez el 2 de julio de 1885 recordemos el cuadro espelundante que Tomás Ruiz nos describió el pasado mes de noviembre sobre esta epidemia y por cierto una de las personas que acompañó al rey llamado Leopoldo de la Jara que formaba parte de una comisión encargada de estudiar sobre el terreno de la epidemia nos transcribe unas palabras de don Alfonso en las que manifestaba los motivos de aquel viaje quiero aportar este testimonio porque deja bien claro mi opinión este hombre aspecto que ofrece nuestra ciudad lugar de delites y a la par de sufrimiento manifestaba el soberano comprenderán ustedes que después de haber pasado en el sitio días gratísimos disfrutando de sus encantos hoy que el pueblo la guarnición y mis servidores sufre los estragos de la cruel epidemia es muy justo que venga a demostrarles cuanto lamento esa desgracia y ofrecerle mis consuelos y volvamos al testimonio de la ilustración española y americana el relato se contiene en el ejemplar número 25 de la ilustración fechado seis días más tarde de la visita regia la portada de la revista estaba ocupada por un dibujo de comba que lleva por título si fuerza la mirada lo verán en la base de la ilustración y si no en fin se lo leo yo que lleva por título visita a su majestad al hospital de coléricos y entre paréntesis el nombre del autor en este grabado llama particularmente la atención el gesto cordial del soberano estrechando la mano y no enfermo así como lo demacrado en su rostro que reflejaba su delicada salud no olvidemos que el 25 de noviembre de ese mismo año apenas habían transcurrido cinco meses Alfonso XII moría en el palacio del pardo minado por la tuberculosis es muy probable que están solos de opinión personal que la contemplación de este dibujo inspirara un escritor de nuestros días Agustín de Forzá estos versos llenos de un tinte premonitorio el rey venía tosiendo tuberculoso amarillo ha muerto oliendo sus manos y a nactalina en vestido donde va Sanfonso XII cantan en rueda los niños en un escorial de rocas tengo un alcoba de cirios El primero de los articulistas José Fernández Bremón se hace eco de la oposición en algunos círculos políticos al viaje del rey al sitio basándose en el artículo 49 del título sexto de la Constitución que decía ningún mandato del rey puede llevarse efecto si no está refrendado por un ministro que sólo por este hecho se hace responsable Fernández Bremón manifiesta su desacuerdo indicando que tal artículo atalle tan sólo a los actos regios que suponen el ejercicio de las funciones públicas y no a los que como particular puede realizar sin intervención de sus ministros y se afianza en su postura recurriendo a una comparación la mar de exótica la mar de lejana nosotros afirma no creemos que el monarca esté enjaulado los artículos de la Constitución como el antiguo micado japonés condenado la inmovilidad cuando se creía que de la quietud de su persona dependía el equilibrio universal el segundo articulista Euselio Martínez de Velasco realizó una detalla de exposición de la visita regia basándose en la declaración de testigos presenciales he aquí un resumen don Alfonso se presentó al amanecer del 2 de julio en la estación de Atocha para trasladarse en el primer tren acompañado su ayudante el coronel Angosto de Infantería de Marina la primera visita fue al hospital del Real Patrimonio al enterarse de que había un colérico natural de Murcia población que también había sido muy castigada por la epidemia y que solicitaba licencia temporal le dijo la tienes concedida y diles a tus paisanos que el rey no ha ido allí porque no ha jodido pero que los acompaña con su corazón durante su desgracia como acompaña a todos los españoles sus aflicciones y desventuras a continuación se desplazó al hospital militar establecido provisionalmente en una de las curgías de la Plaza de Toros que por cierto apunta Martínez de Velasco tiene la entrada por el tendido número 4 de la parte de Sol en el hospital de San Carlos se detuvo un poco tiempo el rey porque no había más que tres enfermos la cuarta visita fue al hospital establecido en el convento de San Pablo así aparece literalmente en el texto obviamente se decía a San Pascual en esta ocasión la visita dice Fernández el articulista ha sido detenida porque el rey ha querido tributar un homenaje a las hermanas de la caridad fíjense ustedes la monjita que aparece en el grabado a esos ángeles de la tierra que después de prodigar a los moribundos todos los consuelos de la religión y todos los auxilios de la asistencia mueren con ellos y sus almas pasan juntas a la eternidad apostilla el periodista a esta visita de su majestad al hospital de San Pablo sigue insistiendo en el error se refiere al grabado dibujo de comba que damos en el plano primero curiosamente estas alabanzas son muy parecidas a las que había hecho Emilio Castelar en el Congreso a propósito de los afectados por la epidemia en Murcia dirigiéndose a los diputados de aquella tierra el articulista transcribe el discurso del famoso orador unámonos en un sentimiento y enviemos desde lo alto de esta tribuna la bendición de la patria a esos gobernadores de Murcia representantes vuestros a esos obispos que van de cama en cama y de choza en choza llevando palabras de consuelo a esos practicantes que arrostrando toda clase de peligros recogen el último suspiro de los labios de aquel mismo enfermo a quien luchaban por volver a la salud enviémosle sobre todo a esas hermanas de la caridad a esas mujeres subines que las religiones antiguas no conocieron porque las religiones antiguas tuvieron vestales y pitonisas tuvieron safos y corinas pero no tuvieron a las hermanas de la caridad no conocieron esas santas y ricas mujeres que llevan al lecho de los enfermos la palabra de Dios las dos últimas visitas tuvieron por destino el cuartel del regimiento de San Fernando y el del regimiento deusares de la princesa en ambos casos sigue indicando el articulista el rey ha probado el rancho las tropas están bien alimentadas por la mañana desayunan con sopa de ajo a la hora de almorzar se le sirve arroz con garbanzos y tocino y por la tarde rancho con carne don Alfonso tomó medidas dispuso que la caballería se alojase las cuadras del palacio real y en las habitaciones de este los soldados que hubiera necesidad de sacar del cuartel para impedir la aglomeración de la trompa a fin en la vista como ven es un plano muy detallado del palacio de Arancuez la zona del palacio destinada a tal fin al albergue de los enfermos fue el llamado fíjense en el número 42 zaguanete de alabarderos la sala de guardias de corse de los monarcas desde el reinado de Carlos III el vecindario seguía al monarca en sus desplazamientos vitoreándole constantemente viva el rivaliente viva el rey que no teme al cólera viva el español de pura raza hacia las dos y media de la tarde concluye el articulista el soberano se dirigió a la estación del ferrocarril y regresó a Madrid acompañándose ayudante del ministro de la guerra del capitán general del distrito y del urbanor civil de la provincia es hora de concluir un poquito de paciencia lo haré relatando un hecho protagonizado por gentes comunes y corrientes a quien en la historia actual tal y como señalaba al principio de esta misma posición considera hoy día objeto destacado de su estudio dos instantáneas de un mismo edificio unos segundos para que lo visualicen los puedo volver hacia atrás seguro que han identificado una nueva un nuevo vistazo dejémoslo aquí acaban de ver están viendo dos vistas de la desaparecida casa del barco también llamada del duende con entrada principal a la calle de Abastos como todos sabrán para identificarlo el terreno que ocupaba ocupado actualmente por el Ambulatorio de la Seguridad Social un lugar que seguramente no guste o no todos hemos visitado alguna vez y es que en Ananjuez al igual que en otras muchas poblaciones españolas proliferaron y ese es un nombre que no ha bajado mucho aquí no sé por qué motivos las llamadas casas de corredor o corralas la estructura de las mismas dicha muy sucientemente es la siguiente un portalón da acceso tal vez es lo que se ve mejor en esta ilustración a un patio interior en torno al cual se disponen las viviendas y a veces había más de un patio el patio y el corredor eso es lo que más se aprecia en la instantánea eran insisto el patio y el corredor los espacios donde se desarrollaba la vida comunitaria por ser un paso obligado para llegar a las viviendas y también un lugar donde los vecinos compartían el cuarto de aseo que normalmente estaba al final de una de esas galerías ¿verdad? la fuente los postes para tender la ropa etcétera escritores de gran talla hicieron minuciosas descripciones de estas edificaciones insistiendo en sus más que ínfimas condiciones vamos a ver algunos testimonios Benito Pérez Galdós en su obra Fortunata y Jacinta después de recorrer dos lados del corredor principal penetraron en una especie de túnel en que también había puertas numeradas subieron como unos seis peldaños y se encontraron en el corredor de otro patio mucho más feo sucio y triste que el anterior las viviendas en aquella segunda zona eran más estrechas y miserables que en la primera el reboto se caía a pedazos y los rajunios trazados con un clavo en las paredes parecían hechos con más saña los versos escritos con lápiz en algunas puertas más lecios y groseros las maderas más despintadas y roñosas por los ventanuchos abiertos salía con el olor de fritangas y el ambiente chinchoso murmullo de conversaciones lejosas arrastrando toscamente las sílabas finales Pío Garoja en la busca allá las empatia siempre sucia en un ángulo se levantaba un montón de trastos inservibles cubiertos de chapas de fin se veían telas puercas y tablas carcomidas escombros ladrillos tejas y cestos un revoltijo de mil diablos todas las tardes algunas vecinas lavaban en el patio y cuando terminaban su faena vaciaban vaciaban los lebrillos en el suelo y los grandes charcos al secarse dejaban manchas blancas y regueros azules del agua de anil solían echar también los vecinos por cualquier parte la basura y cuando llovía como se obturaba casi siempre la boca del sumidero se producía una pestilencia insoportable de la corrupción del agua negra que inundaba el patio y sobre la cual nadaban hojas de col y papeles pringosos les confieso que leyendo una y otra vez este texto de Baroja me venía a la memoria el relato que Tomás nos hacía de las lastimosas condiciones higiénicas que imperaba nuestra ciudad me ha servido mucho tu conferencia Tomás lo reconozco y por último Ramón del Vallinclán en el trueno dorado el patio era grande y la casa de corredor con balconaje pintado de ocre en cordeles colgaban innumerables prendas de ropa las camisas crucificadas por las mangas estremecían impúnicamente sus faldetas se inflaban en aguas y refajos vistosos pingos flameaban como gallardetes y resaltaba el sol la tela nueva de los remiendos toda la casa gritos cantares súbitas furias maternas con acompañamiento de afotainas y lloriqueros la escalera la escalera sórdida ilustrada con letreros y atributos fálicos tenía los descansillos calderetes de basura la marquesa se apoyaba en el brazo en su doncella y exageraba el melindre a la vista de aquellos cúmulos formados por tronchos de berzas peladuras de patatas y ratones fiambres abortajados entre cenizas y cáscaras de huevo tal vez por ese ambiente sórdido chinchoso según expresión de Pérez Galdós menudeaba las disputas entre los habitantes de aquellos chalizos y de una de ellas da cumplido testimonio y con esto acabo José Ángel Orgaz Torres en su libro Crónica Negra de Aranjuez y su comarca en la mañana del 30 de junio de 1920 se armó una bonazapa tiesta en una corral desgraciadamente el autor no indica su localización dos jóvenes Juan Vicente Jiménez y Miguel Domínguez Domínguez sorbían los vientos por una guapa vecinita el caso es que los ánimos se caldeaban no extraña no era ya verano y ambos pretendientes se aliaron a Mamporros a los ritos de la muchacha varios vecinos salían de sus cubiles y separaron los cantendientes y con una película del oeste ambos se quitaron para más tarde en la calle de la reina pasadas un par de horas los dos rivales se encontraron en el lugar acordado y a partir de ahí los hechos se precipitaron en un determinado momento Juan Vicente asestó un abajazo a Miguel atravisándole el pulmón izquierdo causándole la muerte casi instantáneamente hubo que esperar al 17 de enero de 1922 para que se celebrara el juicio de la homicida voy a omitir los detalles bastante les he castigado a ustedes solo indicaré que el abogado de la defensa sostuvo que el acosado esgrimió la navaja únicamente para defenderse del ataque de su oponente que fue apuntado el letrado que le provocó y el alegato pesó el fiscal apreció falta de provocación por parte del acosado finalmente Juan Vicente Jiménez fue declarado culpable y condenado ocho años y dos días de prisión vallera y esto es todo he terminado muchas gracias de la exposición de la exposición bueno supongo que después de esta tumba que les he dado estarán para pocas preguntas si en todo caso se me hace alguna pero antes último aspecto que es importante como es perceptivo y lo hago con enorme gusto le recuerdo que la próxima conferencia tendrá lugar en esta misma sala el próximo 14 de enero, martes, por supuesto del lo veremos, ¿no? año 2020, a las 7 de la tarde Alfonso Segovia Montoya disertará, y estoy seguro que nos aleitará, sobre el tema caray, el título es prometedor cortijos y rascacielos arquitectura del franquismo en el real cortijo San Isidro ahí es nada una vez más muchas gracias, felices fiestas y próspera de nuevo